Atención vecino, recuerde que este mes se debe adonar la quinta cuota de la tasa por servicios generales. El primer vencimiento opera según la finalización del número de partida en las siguientes fechas. 0 y 1, lunes 9 2 y 3, martes 10 4 y 5, miércoles 11 6 y 7, jueves 12 8 y 9, viernes 13 Los importes para el segundo vencimiento incluirán un 2% adicional en conceptos de actualizaciones sobre la tasa original calculada. Cumplir con la contribución nos beneficia a todos. Municipalidad de Florencio Varela